46 trabajos de los estudiantes de las facultades de Ingeniería, Enfermería y el Departamento de Farmacia se presentan en el hall del edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional. Los estudiantes de primer semestre bajo la dirección de sus docentes están presentando sus proyectos y trabajos en diferentes temas que desarrollaron a lo largo del semestre. Esta exposición fue el evento de cierre de la implementación de la metodología CONFIE, el programa de ingreso de los estudiantes en la sede de Bogotá. Es la mejor respuesta que los estudiantes de la Universidad Nacional tienen a lo que son las necesidades y a prepararse ellos también a mirar cuáles son los problemas de este país y desde un primer semestre empezar a plantear alternativas y soluciones frente a ellos. Esta metodología busca reforzar en los estudiantes de primer semestre habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación oral y el valor interdisciplinario. Con la cámara de Omar Cárdenas, informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Alberto Fernández.